Bueno, y hablando de las cosas que estaban mal, me acuerdo yo que... Hablando de... Mira, José Ignacio Salgado, pues cuando entró de... Concejal de Deportes de la Ciudad, pues... La ciudad de La Bañeza, mira que he criticado yo a La Bañeza a lo largo de estos últimos vídeos, pues ha hecho cosas... Una de las cosas buenas que tiene es que tiene de todo. En el mundo deportivo es que tenemos de todo. Es que tienes un club de ajedrez, había uno de natación, que, por cierto, no me daban la fotografía, porque el critiquillo, a raíz de esto que os voy a contar hoy en este episodio, que la presidenta era tal, luego no me mandaba la foto para que no la publicase, para que la gente dijese ¡Ah, no, no nos publica! Para que dijese ¡Oh, qué periódico más malo que no publique la foto de esta noticia! Fíjate qué forma de pensar La Bañeza. O sea, no le mandamos la noticia del club para que no la publique, para que quede... Bueno, a lo que nos iba, pues... Hay un club de ajedrez. Lanza rítmica. Hay una escuela de baile. Hay, yo qué sé, hay una de ping-pong que tenemos. Juega al futbolín. Aparte de baloncesto, balonmano, fútbol. Una escuela de fútbol con 14 equipos o no sé cuánto. Deporte que pienses. Deporte que existe en La Bañeza. Que si hay dos clubes. Un club ciclista, una peña ciclista. Unos de mountain bike, unos que hacen atletismo, otros que suben a las montañas. Otros que hacen salvamente socorrismo en la piscina. Que tienen tropecientos mil chavales que ganan un montón de medallas. O sea, La Bañeza tiene de todo. Tiene deportes raros. Bueno, en el club de montaña hay un club de senderismo. O sea, que fíjate que ciudad... Mira que he puesto a parir en episodios anteriores, pero hoy, para que veáis que soy justo y objetivo, que no tengo nada de enseñamiento. Digo, coño, es una ciudad que en unos aspectos falla y en otros chapó. Vale, pues como hay tantos clubes deportivos... Tú imagínate el deporte que te quieras imaginar. Hay un club en La Bañeza. Que sí. De fútbol es al agua hasta dos, con no sé cuántos equipos cada uno. Hay femeninos, masculinos... Yo qué sé. Es que no se me puede ocurrir... El deporte más raro que se te ocurra... La Bañeza tiene un club. Bueno, a lo que iba. Pues como entró este señor amigo mío de concejal de deportes y eran demasiados clubes y mucha tarea, le contrataron un ayudante. Un chaval auxiliar de deportes. ¿Para qué le va a auxiliar? Bueno, lógicamente. No daba bondo a tanto. Y yo no sé qué pasó por ahí. No me enteré muy bien de la mesa en la media. No sé si estaba pagado de alta de seguridad social o tenían en el contrato o habían hecho alguna cosa que no habían terminado de hacer el PSOE con el contrato de este chico o le tenían que pagar y no lo había pagado. No lo sé. En serio, no lo sé. Pero bueno, a mí me... El entonces candidato al Partido Popular en aquel entonces me manda una nota de prensa criticando la situación de este chaval que no estaba pagado de alta o la seguridad social o alguna cosa. No sé lo que le pasaba. Y entonces me mandan, me redactaban, me cuentan el problema y me dicen oye, lo vas a publicar. Y yo ayudo a todos. A ver, aunque yo sea socialista, ¿te publico? Vamos a ver, hay gente que piensa como este de las fotos de internet que se enfadó conmigo y yo, tú te enfadas conmigo pero yo te lo publico. El club de no sé qué se enfadó conmigo. El club de salvamento se enfadó conmigo. Esto lo voy a contar otro día. Yo publico. O sea, tú me das de hostias y me criticas y me pones a parir y yo te lo publico. Porque una cosa es que me... Pongas a mí a parir como persona que yo como director del periódico tenga que publicar. Os estaba diciendo por lo de el chaval de la página web que la madre lleva presidenta de otra asociación en la ciudad pensaba que no le iba a poner los comunicados de prensa porque se enfadó su hijo conmigo porque le dije que se atentaba contra mi honor publicando aquella copla en la que me calumnievan que aquello iba a quedar de imagen pública mía denostada en internet y que me iba a hacer daño. Y digo, coño, eres amigo mío. No, no publiques algo que me puede perjudicar mi reputación en internet siendo mentira porque dices, vale, bueno, es verdad publica lo que quieras. Yo, si es verdad publica lo que quieras. ¿Por qué publiqué yo lo del concejal? Porque era verdad. ¿Por qué voy a publicar algo que no sea verdad? Pierdo la licencia de periodismo el otro no la tiene no la pierde pero yo la pierdo. Bueno, volvamos al... Pues no sé qué me manda el concejal del Partido Popular yo lo publico el chaval este agradecido y luego debió haber algo que se inventaron el Partido Popular y alguien que le seguía algo que no era cierto por no decir que era falso que me... O sea, me engañaron. El club de no sé qué de mujeres running mira, otro de los clubes que apoya al... al auxiliar de deportes y critica que le hayan echado el ayuntamiento. Y luego una vez me dice una mujer nosotros no me hemos dicho nada eso. Digo, coño, pues a mí me han dicho esto que me han dicho que tiene los apoyos vuestros. No sé. O sea, a mí alguien me engañó por medio. Y... y claro, yo había... yo hay gente a la que le doy veracidad a los políticos te manda a la Guardia Civil te dice hemos detenido o te dice la policía hemos detenido a un delincuente pues le digo y lo dice la policía una vez me llamo el delincuente y dijeron no, a mí no me ha pillado y yo no soy delincuente bueno, es ni foco caína pero no trafico con ella y digo, oye, pues publico tu versión a mí me da igual y yo un poco las dos versiones esto es periodismo independiente no lo has visto en ningún otro lugar del mundo bueno, a lo que iba y aquí quedé yo mal con el partido mío por publicar la noticia del otro partido para ayudar a este chaval y luego quedé mal con este chaval porque no sé qué le dijeron o sea quedé mal con el mío quedé mal con el otro y luego quedé mal con todo el mundo por publicar la verdad y por intentar publicar las dos partes y ser honesto y fiel y leal a mi profesión y una de las personas que estaba allí con este chaval el concejal del partido popular que me mandaban estas cosas que luego alguna no debió ser cierta no sé si la inventaron creo que era presidenta del club de natación de la bañeza o algo por el estilo y luego no me pasaban las noticias del club de natación de la bañeza porque la había presentado mal y digo no más miserable no puede ser no muy bueno si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like chau chau